Quince años Ya has cumplido Hija mía Cómo has crecido Estamos tristes También alegres Felicidades Dice tu gente Aún recuerdo Cuando naciste De alegría Con tu llegada Me diste Muchas veces Te cambié pañales Y llorabas Porque tenías hambre Quinceañera Mi quinceañera Mi princesa Ahora eres una reina Te deseo Seas feliz por siempre Y en tu vida Y en tu vida Que tengas mucha suerte Quinceañera Mi quinceañera Quince años Quince primaveras Para mí Siempre serás pequeña Mi bebita Aunque seas quinceañera Cuántos días Cuántos días y cuántas noches Te tuve en mis brazos Hija mía Aún recuerdo aquella cuna Donde te arrollaba Y te dormía Pero ahora has dejado De ser una niña Aún recuerdo Cuando naciste Qué alegría Con tu llegada Me diste Muchas veces Te cambié pañales Y llorabas Porque tenías hambre Quinceañera Mi quinceañera Mi princesa Ahora eres una reina Te deseo Seas feliz por siempre Y en tu vida Que tengas mucha suerte Quinceañera Mi quinceañera Quince años Quince primaveras Para mí Siempre serás pequeña Mi bebita Aunque seas quinceañera 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 Amén. Cuando llegaste, mi mundo cambiaste, cuando llegaste, mi corazón alegraste. Cuánta belleza hay en tu corazón, cuánta dulzura en tu interior. Verte crecer es mi mayor recompensa, y tu sonrisa me da fortaleza. Eres la expresión del amor de Dios, eres perfecta, mi perfecta. Gracias por ser mi princesa. Gracias por estar aquí. Gracias hoy por tu sonrisa, cada día por estar junto a mí. Gracias por ser mi princesa. Gracias por ser mi princesa. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias hoy por tu sonrisa, cada día por estar junto a mí. Junto a mí. Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer. Tan rápido ya quince años no puede ser, recordar toda la alegría que me has traído. Y mirar en el ser hermoso, como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí. Como si jamás, te me marcharas, ojalá pudiese pedirte que ya, por favor no crezcas más. Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti, que a veces si te falta algo no puedo dormir. Que me asusta como el mundo vive el día de hoy, y mi anhelo es mirarte siempre en bendición. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí. Como si jamás, te me marcharas, ojalá pudiese pedirte que ya, por favor no crezcas más. Si jamás, te me marcharas, ojalá pudiese pedirte que ya, por favor no crezcas más. Me dieron demasiado, me dieron demasiado, como un regalo que no merecí. Como si jamás, te me marcharas, ojalá pudiese pedirte que ya, por favor no crezcas más. Por favor no crezcas más. No wonder, megalistás. Oh, 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 oh. Yee-ee-ee-ee-ee. Oh, 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 oh. Gracias por ver el video Gracias por ver el video